... Nos encontramos en Casa Haas, donde vamos a tener una conversación con el escritor Julián Herbert. A continuación nos va a hablar acerca de la presentación de su libro, Canciones de Tumba. Bueno, Canciones de Tumba es una novela autobiográfica, es un libro que escribí en el proceso de la muerte de mi madre. Es un libro que habla sobre la vida de mi madre, mi relación con ella y el proceso de la muerte de mi madre, que murió de leucemia hace algunos años. Es una reconstrucción, digamos, de esa historia. ¿Tu experiencia sentimental cuando lo escribiste? Bueno, para mí fue un poco duro escribirlo, sobre todo en la primera instancia, porque fue escrito casi como en plan de reality show. Conforme estaban sucediendo las cosas, buena parte del libro la escribí incluso en el hospital. Bueno, esa parte fue muy intensa y fue difícil, pero después la reconstrucción, digamos, del libro está hecha de otra manera, está hecha en otro ritmo, porque yo dejé pasar un año después de que mi madre falleció para terminar la novela. Y eso me permitió hacer una relectura de todos los materiales y tratar como de construirlos. Lo que más me importaba era que tuviera una forma literaria, que no fueran nada más una experiencia personal, sino que tuviera forma literaria y que pudiera ser interesante para cualquier tipo de lector. ¿Qué proyectos tienes? Bueno, sí, mira, ahora estoy trabajando en un guión de cine del que no puedo hablar mucho porque estoy haciéndolo con otras personas, entonces es medio secreto, ¿no? Pero estoy trabajando en eso y estoy escribiendo una crónica histórica sobre el año de 1911 y la primera toma de Torreón en la Revolución, que es un momento en el que hubo una masacre de chinos en la ciudad. Entonces estoy tratando de reconstruir ese evento.